¿O quieren que eliminemos la central de riesgo? ¿Por qué no se habla de eliminar la central de riesgo? Mauricio Ramos de UNETV Por esos 5 millones de Banco Atlántida Por el dinero sin anuncios de Ficosa Escuchame bien, por favor Ustedes me conocen que lo que más me sobra es carácter Te lo dan para que no elimines la central de riesgo Y no le hagas crítica a los bancos Y esos 5 millones, Mauricio Ramos Están condenando a un millón y medio de personas Si tu papá estuviera vivo, don Toño Te mandara decirle que le preguntaras ¿Cuáles son los elementos que llevan a la frustración? Un pueblo que lo ha perdido todo, como el pueblo hondureño No está para mirajas Está para recuperar la educación, la salud Para recuperar sus recursos naturales Su dignidad No para hacer pactos Claro, fácil Creían que íbamos a caer en el juego Sacan dos merolicos Porque es que ahorita les asustan Porque ellos creían que censurándonos Nosotros nos venimos con Winnie ¿Cómo llamaba el teléfono? Ahí está, Mauricio Ramos Llámame Es más, le vamos a llamar a Mauricio Ramos Y que diga si no es cierto pues De la oferta de Banco Atlántida Y que no le vaya a decir que no a Jorge Aldana Pero que no sean traperos mandando A difamar el talento que les humilla Con falsedades Porque donde yo pongo la cara Ustedes no ponen La mano Y donde pongo las patas Lo más que pueden tener son las Si acaso tienen rostro Lo que quieren ahora es Quitarse el peso Que apoyaron Nos le hicieron una crítica al narcotraficante De Yanni Imaginémonos que Ustedes creen que sea tan poderoso El equipo del Perro Amarillo Y que estos tengan tanta visión ¿Cuántos caracteres tiene nuestro Twitter, Win? Es el poder que se movió, hombre Si Aldana ni sabe Aldana me contestó ¿Qué tal, líder? ¿Cómo estás? Yo pedí que me amaba para felicitarme ¿Sabes cuántos caracteres tiene nuestro Twitter? ¿El de Luis? Pues a ver, Mel Celaya ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Entonces pido Que por favor Tengas La decencia Porque me conoces Y vos mismo lo has dicho Sabes que te conozco De que tengas la decencia Porque Mauricio Ramos no la tiene A mi bella monó Y Viz Alvarado Lo sabe Para que me reuniera con ese senutro Le dije No señor La verdad no se puede Censurar A este pueblo no se le puede ocultar Que está empobrecido Enajenado Y que es fácil Quitar la central de riesgo Que es fácil Disminuirle El sueldo A los diputados y diputadas Que no hacen nada Entonces el poder Cuando vio ese Twitter 133 caracteres tienen Cuando dijimos nosotros No votar por narcos Y en ese ejercicio Ustedes creen que Que Ibi y César Omar Claro eso les da argumento Mañana para hacer tema Porque esas cosas Ya nadie las ve Sigo esperando la llamada Mauricio Ramos Usted cambió un equipo De investigación periodístico Por unas cuantas monedas Y no dígame Cuanto le paga Banrural Porque tiene un vaso De Banrural ahí Si es de Belio Reyes Ahora yo si se lo voy a decir Por qué Solo esto voy a hablar hoy Desmiéntame que ese canal No era de Belio Reyes Y si ustedes buscan Si ustedes buscan Todos los programas Del Perro Amarillo Ya lo habíamos dicho Porque nosotros no estamos Liberando el país De acuerdo a reacciones Que voy a reaccionar hoy Porque quedaron esos No de antemano Nos tomamos posición Contra el narco Entonces esos 113 ¿Cuántos caracteres? 133 caracteres De quitarle las credenciales A un narcotraficante Que dice que va a unir al país No escucharon Yo creo que Oscar Armijo No escuchó eso Veamos lo que dice Yannick Ya con las credenciales Que las credenciales Él es oposición Ya no es narcotraficante Eso es lo que está haciendo El CNE hoy Y eso es lo que se quieren Lavar las manos Como Pilatos Los de UNETV Queriendo Sacrificar Porque como no tienen Nada que contar De alguien que llegó ahí Y saben Que soy honesto Y que es bello Ser honesto Y que como ustedes No son puntos de referencia Si nosotros Hablamos de personajes Renato Porque ustedes Repiten noticias Hombre Pero esperamos Que sea eso Porque vamos a hablar Del GoFund Solo se han sacado 40 mil dólares Para entregárselos A Víctor Fernández Es el bufete Que está llevando La lucha De 800 familias Contra el poder Ustedes están de acuerdo Las personas Que han donado Ponga corazones O ponga así Ahora Frente a este fenómeno Donde La audiencia Se va midiendo En el momento real Si Yannick sacó Junto a una ayuda Del poder Una serie De votos Los meten Aquí en el En el call center De una manera Bien sutil No, este país Nadie lo cambia No, que pura mierda Que donde está El dinero El GoFund Nunca le vamos a contestar Aquí Son call center No, a mi no me interesa Mauricio Ramos Llámeme Compadre Mel Llámame Llámame Y denle la autorización Por favor Los dos Aldana Que me de El tiempo Mañana Para poner ahí Porque nosotros No vamos a seguir Perdiendo tiempo En esto Y yo no voy a estar En esa cuestión De que Dime que te diré Hoy hablo Y punto Porque no Vamos a quitar Del renglón El dedo En función De que hoy El CNE Es decir La señora Rixi Moncada Que había hecho Un gran escándalo Le va a dar Credenciales A un narcotraficante Punto Y ese narcotraficante Ya no es narco Es opositor Y van a querer Que se pretenda A difamar Y calumniar Porque así Lo permitió Don Narral Al no tomar posición Hoy váyase Con Mel Y váyase Con Yanni Timorato Liberar país No es para cualquier Pendejo Indecisos Nosotros les dijimos Es que es bien sencillo Porque le tienen miedo A la hoja en blanco Es que la oposición Es una hoja en blanco Nada de transas Es más Tiene que ser televisada ¿Qué vamos a poner aquí? Recuperar la salud Recuperar la energía Eliminar la central de riesgo ¿Quién se siente amenazado ahí? El poder Y el poder Nos ensucia las manos Solo le dice a Mauricio Ramos ¿Para qué le doy el billete? Saque ahí sus Perros de garra Entonces ¿A quién hay que decirle la verdad? A Mauricio Ramos ¿Qué le hacen las Gasolineras a Freddy Nasser? Punto hombre Esto es bien sencillo Si no me llama Él tiene mis dos números De teléfono Y que le diga Porque me llamó 17 veces Para que regresara al canal También lo sabe Aldana Me puede desmentir En un Twitter También lo sabe El señor Y la señora Silvia Sosa Que me llamaron Para que regresara Porque se le depurrungaba el canal Yo no soy militante del Libre Ni militante del Poder Y si ustedes me quitan la autonomía Es como que me maten Y vengo y le digo yo a Whitney Whitney Estaba haciendo la práctica Whitney Y que nos llamó el dueño De UNETV Que vayamos Y Whitney Como Como dice mi mamá Mira amigo Los podios desde que nace Ya saben Que quiere echar Y las águilas Desde que nace Ya Que pasó No que dice Eso no es niña Hablarlo Vámonos Bello ser honesto Hijo de un trillón De puta Escuchemos al que le están Dando las credenciales Cuál es la visión Que tiene Él va a unir Miren Miren Miren